Se mueve un poco al rato. Digo, tráile a tu abuelita la cenaza, a tu abuelita la cenaza. Ay, eso es como... Oye, era una cabeza. Sí, son babositos. No, pero la cabeza, ¿cómo la tiene? Es que es con lo que ven, esos no tienen ojos. Con eso va tentándolo, el terreno. Se parece a un tiburón. Está bien largo, ¿eh? No, se va haciendo largo. Se va alargando. Porque estaba enrollada. Porque acá todavía ni se mueve. Se pueden estirar bien larguísimos esos. Y hacerse bien cortitos. Se quiere enterrar, ira. Se va a enterrar. Por eso tiene la cabeza así, para escarbar. ¿Por qué? Pues sí. Sí se está enterrando, ¿eh? Mira cómo dejan... Baba. Baba, son babosos. Bueno... De baba, ¿verdad? No de babosos, de... De carrillos. Voy a ver si se entierra enteramente, ¿eh? Ya cómo andas. Ya cómo andas, de... Mira, ya se está metiendo. Todo se va a meter. Te apuesto, Eli, que tú no puedes escarbar con un dedo así, meterlo adentro de la tierra este. No, bonito. ¿O sí? No. Pero quería ver que lo intentaras. Ya se pegó una hormiguita ahí. Ya se está haciendo ancho. Como que ya no... No le entró todo el cuerpo. No sé si sean estos. No, no. Quiero que se meta todo. A ver hasta dónde llega. Y luego si lo sacas, se va a partir. Hay unos gusanos que si los partes, cada parte, se hace otro gusano nuevo. Ya no se metió todo, creo. Mira, el... Así. ¿Pero ya que me las pintaste? ¿Ya?